Música Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Hoy presentamos Causas del calentamiento global Escuchemos otro programa Basado en informaciones de la red En donde se señalan Las principales causas del cambio climático Música 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 La alta demanda de energía por parte de los países desarrollados Es la principal causa del calentamiento global Debido a que sus emisiones contaminantes son las mayores del planeta Esta demanda de energía hace que cada vez más se extraigan y consuman los recursos energéticos como son el petróleo o el carbón De acuerdo con un estudio de la FAO La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura La ganadería es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero Más que las emisiones combinadas de todo el transporte mundial Muchos de los cambios climáticos importantes Se dan por pequeños desencadenantes causados por los factores que ya se han citado O sucesos imprevistos a largo plazo Ya que el sistema climático, como lo hemos visto, es un sistema caótico y complejo Los últimos años del siglo XX Se caracterizaron por poseer temperaturas medias Que son siempre las más altas del siglo Durante las últimas décadas Las mediciones en las diferentes estaciones meteorológicas Indican que el planeta se ha ido calentando Los últimos 10 años Han sido los más calurosos desde que se llevan registros Y algunos científicos Predicen que en el futuro serán aún más calientes Leeré una pequeña sección sobre los océanos El papel de los océanos en el calentamiento global es complejo Los océanos sirven de estanque para el dióxido de carbono Absorbiendo parte de lo que tendría que estar en la atmósfera El incremento del CO2 O dióxido de carbono Ha dado lugar a la acidificación del océano Además, a medida que la temperatura de los océanos asciende Se vuelve más complicada la absorción del exceso de CO2 El calentamiento global está proyectado para causar diferentes efectos en el océano Como por ejemplo, el ascenso del nivel del mar El deshielo de los glaciares Y el calentamiento de la superficie de los océanos Otros posibles efectos Incluyen los cambios en la circulación de los océanos El agua de la Tierra o de los glaciares Pasa a estar en los océanos Como por ejemplo, el caso de Groenlandia O las capas de hielo del océano Antártico Las predicciones muestran Que antes del 2050 El volumen de los glaciares Disminuirá en un 60% El cambio climático actual La agricultura El cambio climático y la agricultura Son procesos relacionados entre sí Ya que ambos tienen escala global Se proyecta que el calentamiento global Tendrá impactos significativos Que afectarán a la agricultura La temperatura El dióxido de carbono Deshielos Precipitación Y la interacción entre estos elementos Estas condiciones Determinan la capacidad de carga De la biosfera Para producir suficiente alimento Para todos los humanos Y animales domesticados El efecto global del cambio climático En la agricultura Dependerá del balance De esos efectos El estudio de los efectos Del cambio climático global Podría ayudar a prevenir Y adaptar adecuadamente El sector agrícola Para maximizar la producción De la agricultura Bueno, pues Con estos datos Concluimos Con la versión De diversas enciclopedias Y textos Sobre el tema Del cambio climático Sin embargo No toda la información Que presentamos Es subjetiva Ni coincidimos Con algunas De las concepciones Que aquí leímos Cada quien Tiene una versión Diferente De la realidad Como quien dice Todo es según El color Del cristal Con que se mira En la mayoría De los textos Consultados Se minimiza La fuente Que informa Desde arriba Sin considerar Que el verdadero problema Está en el sistema Socioeconómico Que vivimos El capitalismo salvaje Otro concepto Analizado Como la única manera De hacer la agricultura Es decir La agricultura Convencional Industrial Moderna Es precisamente Una fuente Más De tecnología Que aporta Al cambio climático Desde esta plataforma Algunos pensamos Que es posible Otra agricultura Como la agricultura Campesina Que no solo No contamina Sino que aporta Diversidad Salud Alimentos Y resiliencia Es decir Que la agricultura Campesina Y la agroecología No solo No solo resisten Y se adaptan Mejor Sino que también Tienen una mayor Capacidad De recuperación Frente a eventos Climáticos Extremos Tales como Huracanes Sequías Prolongadas Ciclones Y demás Selección Lectura de textos Y realización Marco Díaz León Producción Grupo de estudios ambientales Y del campo Y de la ciudad Radioeducación Y de la ciudad